Recibimos aquí en Eclesialía al rector de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, don Luis Navarro, que fíjense además es presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Pontificias Romanas. Don Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Álvaro. Bueno, estábamos hablando de una universidad que está en Madrid, verdad, está de San Damaso, pero digamos así que la Universidad de la Santa Cruz allí en Roma es universal, tiene esta vocación, porque allí estudian decenas y decenas y decenas de alumnos de todo el mundo, ¿no? Sí, tenemos ahora mismo 1.400 alumnos, alrededor de 1.400, de los cuales más o menos el 60% son sacerdotes y seminaristas, el 20% del total de alumnos son mujeres, religiosos y religiosas el 15%, y de todos los países, tenemos gente de más de 90 países, o sea, uno va por los pasillos y eso parece las Naciones Unidas. Imagino que tampoco tiene que ser fácil eso, ¿no? Claro, son muchas nacionalidades, muchas culturas distintas. Bueno, es uno de los grandes desafíos, es las culturas que hay que enseñar a dialogar, a comprender, a entender al compañero o a la compañera, sabiendo que son distintos y hay que respetar la identidad de cada uno, y eso es muy importante. Eso lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que se estudia allí? Porque, claro, los periodistas sabemos y conocemos que nos dedicamos a la información religiosa, bueno, el prestigio enorme que tiene esta Universidad de la Santa Cruz en los temas de comunicación, ¿no? Comunicación institucional, etcétera. Hasta allí, de hecho, van también a estudiar muchos españoles para luego ser portavoces en las diócesis o dedicarse a instituciones de la Iglesia. Efectivamente, tenemos una facultad de comunicación institucional de la Iglesia que es única, porque en otros sitios todavía no existía, y es una necesidad en la vida de la Iglesia. Los medios de comunicación son importantísimos, estar en buena relación con los medios de comunicación es fundamental para la Iglesia también, y la Iglesia tiene que aprender, y está aprendiendo a informar, a informar con veracidad, transparencia, haciendo que muchísima gente pueda conocer la realidad de la Iglesia. Eso es importantísimo. Y ahí se forman los alumnos, técnicamente, pero también entendiendo qué es la Iglesia, porque entre los alumnos de comunicación hay sacerotes, hay laicos, hay religiosas, religiosas, pero hay de todo. Por lo tanto, es muy importante que cada uno esté bien preparado para poder comunicar. Es una necesidad en la vida de la Iglesia. Bueno, de hecho, ustedes ponen en marcha, no sé si todos los años o no, un curso, por ejemplo, de especialización en los temas de información vaticana, vaticanista. Yo, por ejemplo, cuando llegué allí a Roma hace unos años, lo hice. Don Luis, pero claro, tantas nacionalidades, tanta gente, ustedes también necesitan cierta ayuda, ¿no?, de algunas instituciones. Lo que, bueno, muchos de nuestros alumnos son becaos. Si no, no podrían afrontar las situaciones. Recientemente, uno de los nuevos cardenales, que es de Nigeria, Peter O'Keleke, me ha escrito pidiéndome ayuda, porque es antiguo alumno de la universidad, y me ha escrito pidiendo, diciendo, por favor, consígueme dos becas para dos alumnos míos. Efectivamente, hay fundaciones en todo el mundo. En España, una fundación que ayuda mucho es el CARF, Centro Académico Romano Fundación, y estamos agradecidísimos, porque sin eso no podríamos hacer todo. Ten en cuenta que los alumnos que se forman, cuando vuelven a sus países, el impacto y la multiplicación de lo que hacen es impresionante. Es decir, un sacerdote bien formado, pues, antes se hablaba de evangelizar. La tarea fundamental es evangelizar. Pero a la vez es ayudar al nivel social, cultural de la gente, ayudar a las personas a resolver los problemas concretos que tienen las personas. Hay muchísimas cosas de estas. En países donde están sufriendo mucho, los sacerdotes antiguos alumnos ayudan mucho. Como, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, etc. Claro, es toda una inversión, no digamos así, que luego repercute en el propio país. Bueno, pues, don Luis, le agradecemos que nos haya acompañado en este día y que nos haya un poco explicado esta realidad tan importante de la Santa Cruz, que, como digo, es muy conocida en Italia, es muy conocida allí en Roma, y en los temas de comunicación, pues, es pionera en tantísimas cosas. Muchísimas gracias a ustedes por todo esto. Gracias. Le esperamos más veces, cuando quiera, esta es su casa. Gracias.